Ah, ah, viene saliendo el corte, nosotros somos el corte. Mmm, ay, ma, paro la pa' cargo a la cubana. Estoy fui yo fumando marihuana, tengo una bebita a la semana. En el mundo entero, baby, yo me lo merezco. Estar contigo, nena, eso no te entendo. Era como un juego, pero sin intento. Contigo, sin ti, la paso estupendo. Ay, ay. Hoy tengo afro con un bolsa. Venía con Guadita a la polera. Mala fama, buena vida. Una barriga significa que estamos comiendo. Estamos bien. Y eso para mí es positivo. Positivo, pero... Positivo, sí, positivo, pero no del COVID. Díganle a DBS que ese tema es mío. Oye, DBS, ese tema es mío, compañero. Positivo. No sé si... Que le rehagan el Vita, le compro el Vita al One original, pero ese tema es mío, guacho. No hay ni nadie. Si es que lo estáis viendo en vivo, ese tema es mío, guacho. ¿Qué pongo? ¿Puedes ver el nuevo? No, una musiquita. ¿Una musiquita? Pues un millón explícito. Un millón explícito. Sí, o un millón. Quizás más. Explícito. Este tema me gusta a mí. Te fuiste con nosotros por allá. Fuerte, de mi cale y la cebolla. ¿Qué? ¿La cebolla quién es? La cebolla la levanta. Javi, vi, vi, vi. ¿Qué? ¡Espania! Vas saliendo. una vez más dios de nuevo me partiste que ya supe ya me comprado de nuevo de la gente que dijo yo me juro de mi cariño que no sabía que es esto yo te juro como yo, mami, lo siento te acuerdas que me ha pensado y cuando estaba en calle en vida me entiendo, fui de esa ropa y yo me he hecho una cita y mami, tú estás riendo y si no estás bien, vamos para abajo quiero verte todo, vamos para abajo con la mafia de todo, vamos para abajo llenes un juego, vamos para abajo mami, olvídate de esto mami, mira mami, dime que ella no me quiere oh, mami que no tenerme cerca tuyo en ti ya no te vuela que yo no te quiero porque tú no te vuela pa que me quiero mira, hola, cebolla bueno, compañero ¿quién es de Madrid? ¿cuál? diégalo a la cebolla diégalo a la cebolla que la quiero para un para el barco de papel con el tamax y el young beef del Pipo diégalo ¿qué te pasó Pablo? hola vamos para allá estamos haς una pala a la calle baja mi mano bl sebelumbre este Resistance pl énerère o 댄se Partners im fl him me k Oh, hermana, la de la chaqueta, esta semana sí o sí, hermanita mía, sí o sí. Descubre la mazda de nuestras ayer. ¿Qué quieres? ¿Mirá de cuánto? ¿Cómo este mundo? Vale, vale. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Cuál no? Avisa. ¿Está bueno o no? ¿Qué? ¡Oh, hermana! ¡Ah, mira! ¡Puja, mira! Mi madre, ¿es un serio? ¿No te deje? No sé. ¡Ahí yo me creo! ¡Ahí yo! ¡Ahí yo me creo! ¡Ahí yo me creo! ¡Ahí yo me creo! ¡Ahí me creo! pero después de fin no quiero que me pegue pero yo me pego, la calla no quiere a los huevos, tu contacto favorito me tienes miedo ponme un remedio cuando me digo cuando tienes miedo y yo me tiro al medio cuando llevo se ha frío, le diste el corazón quien te lo destrozo tu mente te estoy feliz un poco te buscaste y nunca te hago bandilleros y me roban tu corazón tu eres de la poca baby quedas muerto sin condón tu mente te estoy feliz un poco te buscaste y nunca te hago bandilleros tu gato tiene miedo y yo me tiro al medio cuando llego de mi lo guacho se ha frío, le diste el corazón mierda lo destrozo tu mente te estoy feliz un poco te buscaste y nunca te hago cuando llego de mi lo guacho se ha frío, le diste el corazón tu mente te estoy feliz un poco te estoy feliz un poco te estoy feliz un poco te tengo un cargador se ha de dejar con dinero no tu pensiste eso si tu fuera de mi lo guacho te voy a activar porque tengo parte dulce estoy aceptando esta chipeta full para oscuro yo le echa a tu maconaje aparte para su rumaje le es que era ponerse traje pero mando un achilaje si tu sabes que me gusta todo este libertinaje cuando el chucho hace masaje me saca de normal y me saca del personaje ella se opone a la casa también te pongo un manito la llame va ajeno y ser el sentimiento siempre te lo dejo adentro que vivamos a ser un trío con la dupli del concepto yo sopleto del concepto tu gusto este sea enfermo que más frío que en el viento que andamos y quedamos bien no tienes miedo y cuando llego yo te lo voy a hacer se doy flor y te el corazón mierda lo destrozo tu mente tu mente tu mente si te el corazón hola que pasa mano mio marciana que muñoz que va compañero que paso Te gaste pegado Te gaste pegado Te gaste pegado Te negui Te pegaron? Te pegaron?